El noche quedó, así me suena Nadie puede vivir sin amor Y tampoco es justo hacerlo No conozco a quien pueda sentir No lo quiero, me es ajeno Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ven, ¿a dónde vas? Me muero si no estás aquí Ven, ¿a dónde vas? Me muero si no estás aquí No es necesario decirte de nuevo Que sin ti no puedo, no puedo, no puedo existir Y tenerte cerca me hace sentir Como en días que me hiciste feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ven, ¿a dónde vas? Me muero si no estás aquí Sabes que quiero tenerte Tenerte muy cerca de mí Sabes que quiero tenerte Y hacerte tan feliz Ven, ¿a dónde vas? Me muero si no estás aquí Ven, ¿a dónde vas? Me muero si no estás aquí Ven, ¿a dónde vas? Ven, ¿a dónde vas? Me muero si no estás aquí Ven, ¿a dónde vas? Me muero si no estás aquí Ven, ¿a dónde vas? Así me suena